¡Sale bonita! Otra Así el pelo para todos los papás ¡Preséptalo Olivia! ¡No haces mil logros esa cámara! ¡Ya! Fueron tres, una tiene que haber salido bien ¡Hace de que me caiga! Todo el mundo se vuelve loco con las fotos ¡Hora yo! ¡No! ¿Se está moviendo? Sí ¿Se está moviendo? Sí ¿Puedes decir algo así? ¿Los qué? ¿Los salieron no van a ocupar? No, no se van a ocupar los visores ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Está Ta Antispoca! ¿Otra? ¡Qué te va a hacer! ¡Desde!